Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de cancerbero y si me pidieron que reaccionara jugando le mete el can jugando le mete el cancerbero que es un freestyler, así que digamos que hay que pasó, la pista se acabó, no se fue, se fue, fue la luz, ¿qué pasó? me van aquí, apagó la cámara, ¿qué pasó en esto? ponme otra pista que no puedo parar, se ve muy bien que lo que puedo es disparar cuando me lances el otro instrumental, no sea menos fatal porque voy a meterle otro verso, ahora mismo pienso cómo va a ser en el comienzo, esa pista me la pusiste hace rato y se ve que el momento con ella fue en el otro día por eso yo voy a agarrarla como sea para dar la pelea y que ustedes vean cómo es que se contrapuntea la cosa se ha puesto fea en estos días los niños se lo piensan en plomazo, en la borracho y en la serogía las canciones son absurdas todo el mundo habla de puta de teta, de cuca y de curda baluda maneras de pensar para empezar, no sabes después lo que le pueda pasar y ahora esta pista empieza a ser el colosón para frenemos acá, lo voy a frenar acá nada más wow es impresionante la visión que tenías al futuro porque no sé cuándo habrá sido grabado este free realmente ahí por lo que vemos de fondo no es un estudio o sea puede ser el estudio ese que él mostraba que subía arriba que vimos en una entrevista no sé si será ahí pero realmente no sé en qué año habrá grabado esto pero literalmente es que en esa época era muy raro ver a los niños así o todo lo que ha dicho que la música solamente habla de t y de cu porque realmente hoy día es lo que está pasando más que nada muy buena pista muy bueno el beat chaún que dijo que el freestyle solo puede ser competición esto es una improvisación de una canción meterle corazón y meterle pasión el mundo se va a acabar por un asteroide que no lo va a construir ni siquiera algún androide sino algún gusano maldito que debe estar incluso haciendo escrito y clonando espermatozoides qué sé yo qué estará pasando el mundo se está acabando y nosotros aquí peleando con nosotros mismos hablando de capitalismo de socialismo y al final todos lo están robando con sí mismos no es de lo mismo con lo mismo pan con pan por eso esta vez que vine a decir la verdad de can abran los ojos vean más allá de sus narices que si no nunca van a dejar de ser aprendices eché raíces hace rato por eso que estoy en este momento aconsejando a todos los acuerdos de novato que nos ven mal que nos puede ir fatal si empiezan a actuar sin antes prácticamente pensar valga la redundancia ya no me importa el hip hop con ciencia ahora hip hop constancia con inteligencia ahora todo el mundo cataloga y etiqueta mi flow simplemente nos hace que ustedes queden pantaletas y para que vayan en un desfile y que con la mierda que nadie la recuerda allí se apile porque mis líricas son como proyectiles no perdón quise decir tal vez son misiles y entra de nuevo el coro con el río saber muy bien que yo les meto así de fácil jugándolo mete el can no creo en ver un piñe por un pan que hay un prank porque ahora se doblen que a los panes de cárcel infierno que no saben que ni siquiera en esos gobiernos no es bien visto que un inocente muera por eso no entiendo como la calle se ha puesto tan bandera sea en serio porque lo único que hacen es hablar de la derecha o hablar del imperio o hablar de la izquierda pero al final todos son la misma mierda por eso ninguno lo recuerda yo no vendo mi arte porque yo con mi arte tengo y aunque esté pelando bola y jugando Nintendo yo no voy a agarrar una canción mía para jalarle bola a un político porque de la realidad yo soy un crítico disculpe que lo diga así tan cínico los artistas que me están escuchando espero que esto no sea tan duro tan duro sin lubricante porque es como un cianuro que se lo tome un cantante ustedes son unos falsantes vean solo un espejo creen que se van a sentir bien con ustedes mismos cuando estén viejos por favor no sean tan pendejos yo al menos estoy haciendo lo que me gusta por eso me quejo me quejo me quejo porque he viajado y visto que a veces aunque haya cosas malas afuera también hay cosas distintas y que aquí no todo está nada bien por eso es mejor que empiecen a mover la sien esta pista se está acabando también pero tienen que reconocer que yo soy el perro de Lucifer creo que ahí no sabía que mandar y mandó fruta realmente es increíble es que sinceramente no puedo decir mucho de Cam porque a ver todo lo que ha dicho es tan cierto no puedo es a ver es que estoy flipando todavía es que es increíble como ha sido un frío así de la nada tenía muchísimo pero muchísimo talento y ha dejado estas letras tan preciosas que realmente van a seguir por siempre en nuestras vidas me super encantó el beat la letra que van ahí como a ver muy no nos hacía problema por si rimaba o no que la tenía super clara no tengo más nada que decir chicos me super super encantó teniendo razón que reaccionara a este tema así que nosotros nos vemos a encontrar un próximo martes de cancerbero si quieren que reaccione a otro tema por favor déjenmelo en los comentarios nada más para decir no dejen de sonreír y disfrutar la vida bye